Agarraos todos porque hoy vamos a hablar de rumores Probablemente si hayáis estado conectados a Youtube estos últimos días, al menos ayer seguro, visteis algo de Pokémon Let's Go Seguramente yo no desvelé nada nuevo, pero sí que tenía muchísimas ganas de hablar de todo lo que está pasando Cuidado porque lo que viene puede ser muy pero que muy importante Así que os pediría que si os gustan este tipo de vídeos no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada de lo que voy a subir estos próximos meses Sin nada más que añadir, empezamos Y bien, y es que ayer saltó la noticia Es probable que se hayan filtrado los títulos de los nuevos juegos de Nintendo Switch No están nada confirmados, la verdad, yo la verdad me atrevería a decir que son falsos Pero también dije que eran falsos cuando salió Pokémon Sol de Luna y al final pues... ¡Le viene! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¿Másuda? ¡Espera, espera! ¡Noventura! ¡Es caro, caro, caro! ¡Ahhh! 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 Ha salido todo esto Pero lo que vengo a comentar son los rumores Vamos a comentar, está guay, no está guay, puede molar, no puede molar Y qué es lo que tendremos en Nintendo Switch Todo empezó a partir del 1 de abril donde se realizó una publicación en una web de filtraciones Realmente no tengo ni idea de cómo se llaman este tipo de web, ni sabía que estas webs existían El 1 de abril un usuario publicó filtraciones sobre los futuros juegos de Pokémon Así que vamos a repasar esas filtraciones para ver si pueden ser o no pueden ser reales Lo primero de todo, remake de Pokémon amarillo para Nintendo Switch O sea, nada de diamante y perla, nada de... una nueva generación Nada de... nada nuevo, nada nuevo Nos traen el Pokémon amarillo antiguo, el primer juego de hecho al que yo jugué 1997, por ahí, 98, creo que llegó, 99, llegó a España más o menos O sea, Remix de Pokémon amarillo para Nintendo Switch ¡Hypeado! Mi nivel de hype tampoco es demasiado alto porque la verdad es que Kanto ya la hemos jugado bastante Realmente le hemos jugado en amarillo Bueno, en toda la primera generación, obviamente Lo hemos jugado en segunda generación Lo hemos jugado en los Remix de la tercera generación Lo hemos jugado en los Remix de Oro y Plata de la cuarta generación En quinta generación nos dejaron, en sexta también, en séptima también Y ahora volverían con un Remix de Pokémon amarillo Está bien, está bien, está bien Veríamos la potencia gráfica de la Switch, pues la veríamos con Kanto No estaría nada mal, la verdad, tengo ganas de volver a Kanto No nos vamos a engañar tampoco, seguramente tendría unos gráficos alucinantes, la verdad Y sobre todo me interesaría ver cómo de grande puede ser el mundo Pokémon ahora en una nueva consola ¿Qué opináis vosotros? ¿Era el mejor Remix que sacar? ¿O habría que darle prioridad a Remix que aún no se han hecho? Habrían dos versiones Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee Me llama bastante la atención, no es como una dualidad como lo han sido todos estos años realmente Tenemos el sol y la luna, tenemos el blanco y el negro, tenemos el diamante y perla Bueno, esto no es una dualidad la verdad, pero bueno, también se puede asemejar bastante En este caso tenemos Pikachu e Eevee No me acaba de convencer del todo, la verdad No sé si serían los nombres finales de los juegos Pero a mí esto es un detalle que me llama bastante la atención Ojo, que también es cierto que en el anime Pikachu e Eevee son los Pokémon protagonistas de Rojo y de... Bueno, de Ash en este caso Y de Gery, el rival de Ash, obviamente Podría estar bastante interesante la verdad Pero no lo acabo de ver del todo Obviamente tendríamos la misma historia que tuvimos al principio En la que tú eres Rojo o tú eres Gery Porque en esta ocasión, bueno, Rojo o Azul No lo voy a llamar Gery porque Gery es en el anime Pero sería Rojo o Azul Y empezarías una nueva aventura Pokémon Pues con los acontecimientos de la primera generación Todo el tema del Team Rocket Imagino que tendría nueva historia, obviamente Pero no tendríamos nada nuevo al fin y al cabo O sea, sería la misma historia, ¿no? En la que tú llegas a la Liga Pokémon Y resulta que tu rival ya es campeón de la Liga Pokémon Vale, bueno, un poco de excepción Pero vale, me sirve También nos pondría que los Pokémon volverían a caminar junto a nosotros Que eso estaría bastante bien Porque los modelos que teníamos ya en Soy Luna Estaban hechos para caminar con nosotros Y hubiera estado muy guay para que estuvieran ahí La verdad Pero es algo que siempre se ha pedido Y que por fin va a volver Las máquinas ocultas Que siempre nos hemos quejado del surf, del corte, del destello y demás Seguirán siendo reemplazadas por las Pokémonturas Imagino que cambiarán el nombre Pero al menos nos ahorraremos el tener que borrar las MOs a un Pokémon Que habíamos criado expresamente para eso, ¿no? Algo que no está nada mal Lo de que el online tiene un grupo para los jugadores No sé lo que es, la verdad No voy a engañar Pero bueno, imagino que algo van a hacer con el online Imagino que tienen ya un menú directamente para entrar online Lo cual estaría muy bien Que no tengan la... Mierda festiplaza O sea que por mí, genial También tendríamos la integración de Pokémon GO a los remakes Eso molaría muchísimo Porque cada uno podría vincular su cuenta de Pokémon GO Dentro de la Nintendo Switch Y transferirse los Pokémon que vaya capturando Dentro de la aplicación móvil a su propio juego Eso sería muy guay Porque además te obligaría a tener el Pokémon GO Y además jugarlo para poder transferirte Que si Groudon, que si Lugia, que si... Todos estos legendarios que han ido saliendo durante este tiempo Eso mola mucho También nos pondría que capturar los Pokémon Ahora funcionaría como en Pokémon GO O sea que imagino que con la tableta podrás lanzar las Pokéball Pues a tu... A tu... Bueno, al Pokémon que intentes capturar La verdad imagino que habrá un... Depende de cómo la lances Pues tendrás más posibilidades o menos También algo bastante guay Porque antes solo tenías que darle a la A Y el personaje tiraba la Pokéball y ya está Cosa que es bastante guay Porque ahora pues tienes un poquito más de... De sensación de estar capturándolo tú mismo Y bueno, para terminar tendríamos que... Habría muchas funcionalidades compatibles con... Los nuevos juegos Y la versión de Pokémon GO para... Para dispositivos móviles Acierto bastante importante Porque ya que lo petó en su momento Pues... Aprovechan toda esta gente Que se vició muchísimo ¿Vale? Y además... Van a intentar pues comprarse los nuevos juegos Para transferirse todos esos Pokémon A su nueva partida De Pokémon amarillo Que recordemos Si a Pokémon le ha funcionado tan bien Tirar de nostalgia Como lo ha hecho con Pokémon GO Con la primera generación O... Le ha servido Pues para... Para sacar la nueva película Recordando el viaje de... De Ash por canto Y demás Yo creo que podría ser pues... Algo bastante... Bastante... Bastante acertado Eso sí que le daría un 10 de 10 La verdad Yo creo que aprovechar eso Pues lo van a hacer bien Pero... En fin Ahora hablaré yo de si puede parecer real O no puede parecer real Toda esta filtración A mi parecer Tiene buena pinta Tiene buena pinta La verdad se le ha dado mucho bombo Estos últimos días Además hay varias cuentas Pues... En teoría importantes Que han dado como... Válida esta filtración Ehm... No sabemos como... Como va a encarar Pokémon Estos nuevos juegos Pero... Lo que sí estoy viendo Es un pequeño fallo Dentro de todo esto Y es que... Volvemos... A un acanto Que ya nos conocemos de par en par O sea... No estás dando a los jugadores Algo totalmente nuevo Con lo que puedes disfrutar Sino que están reviviendo Lo que ya habían jugado Una, dos, tres Y cuatro veces O sea... No es... Del todo La mejor opción Yo creo que tendrían La verdad Yo creo que hubiera empezado Bueno, hubiera empezado La Nintendo Switch Con un nuevo juego Con una nueva región Sin necesidad de ganar De nuevos Pokémon Simplemente Como lo hicieron con Pokémon Colosseum O con Pokémon XD Juegos Que a su vez También inauguraban El mundo Pokémon Dentro de las consolas No portátiles O sea... Las consolas de sobremesa De la franquicia Sí que es cierto además Que últimamente Pokémon Ha estado dando Bastante importancia A Pikachu Y a Ibi Realmente La nueva película Se centra en una chica Que tiene un Ibi La película anterior Se centraba En el Pikachu de Ash Que... Bueno... No voy a hacer spoiler Pero bueno... El Pikachu de Ash También aparecía por ahí Es cierto que han habido Han ido habiendo Muchas referencias Eh... Cosas que no habíamos visto De Kanto Y demás Que han aparecido En estas últimas películas Y la verdad es que Tiene bastante pinta Por ejemplo El propio Junichi Masuda En el Pokémon Day Que yo os dije Que el Pokémon Day Iba a ser importante Mostró en... Bueno, en su propia comparecencia Un Pikachu Y un Ibi La verdad Tiene algo de juego Tiene algo de juego Y eso la verdad Da mucho que hablar Incluso en la nueva película En un postre promocional Se puede ver a Pikachu Y a Ibi Totalmente de lado No sabemos 100% Si esto va a ser real O no La verdad Me gustaría Que no lo fuera Básicamente porque Me gustaría algo más Algo que me llenara Un poco más Que no un remake De Pokémon Amarillo No estoy diciendo Que no me haga ilusión La verdad Porque molaría muchísimo Volver a jugarlo Pero me esperaba Un poquito más En fin No tengo mucho más que añadir De hecho Dentro de poco Me da la hostia Me acabo de dar el micro Dentro de poco Voy a subir un vídeo Muy chulo Hablando sobre Cómo yo haría las cosas Para que Pokémon Volviera a ser Un juego top La verdad En fin Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos cuando sea Con un nuevo vídeo Así que yo me despido aquí Y un saludo Pokéfans Chau 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 ¡Suscríbete!